Bueno amigos, estamos en el tercer partido de esta tarde, jugando, apoyando y transmitiendo el campeonato de apertura 2015, creciendo por el fútbol, por la tercera fecha, está jugando 25 de julio, versus los cachorros, el puntero de la serie B, el puntero de la serie B, contra el quinto, con Atlético, 25 de julio, que tiene un puntito más, vamos a ver, tiene que sumar este equipo, el azul, tiro libre, Lima transport, tiro libre, potente, fuerte, cabecita metido fuerte, y ahí recupera rápido el equipo, el equipo de 25 de julio, corre, pero ahí le frenan, lo frenan ahí al equipo, atrasaron un poquito para dar las alineaciones, y bueno. Titi, Titi, más rápido. Ah, bueno, bueno. Me podría punchar, antes, 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 un tiro libre, tiro libre, tiro libre, sin potencia, ahí viene el chiquitito, el número 7, juega con el número 11, estos, este, armadores, estos, estos, este, se puede decir, el dúo dinámico que tiene el equipo de los cachorros, ¿no? El 7 con el 11, hemos visto que juegan, se entienden ambos jugadores, cuando llegan al área de 25 de julio. Hasta apertura 2015, creciendo por el fútbol, Copa, Oscar Benavides, Magino, votar, número 6, rápido, ahí se viene, defiende bien este chiquitito, ahí lo bota, hace una finta el número 7, pero ya ahorita dice que no pasó nada, luego tiene el número 12, ahí 12, te confundiste, 12. Saque el lateral a favor del equipo de 25 de julio, que ahí baja rápido, y la defensa bota, la pelota está en juego, ¿quién lo tendrá? ¿Quién ganará este duelo? Ganó, ganó, nadie, porque será lateral, lateral a favor del equipo. La lateral, lateral de Lima, este es por lateral de Atlético, 25 de julio. 25 de julio, lo tiene número 6, ahora viene, se viene, se viene, se viene, se viene, ahí lo tiene, pasó, qué linda le pasó, ahora se viene el 17, sigue la lucha, entró al área. Ahí, la pelota está en juego, está en medio de la cancha, se viene el número 10, pasó el número 6, entró al área, está entrando al área, se pelea, choca ahí, pasa un paso largo, la pelota pasó, lo miró el arquero. Se acaba el primer tiempo, primer tiempo, sin goles. Ahora viene otra vez el número 9, este chiquitito que entró, y que puede dar la sorpresa de la tarde, y la defensa, se viene, la pelota. Bota, 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 le dicen, saca a este chiquitito, van a tener que aparecer en el equipo de los cachorros, los socios, Víctor y Diego, si puede sumar, puede estar ahí luchando todavía la clasificación, se puede venir la opción, el gol, el lucha, el número 12, se viene y sigue la pelota, está ahí, la pelota, qué caprichosa, no quiere entrar, y sin problemas, sin problemas, para el arquero, Delgado. El partido lo tiene, un centro potente, hay quien lo para la pelotita, se puede venir el tercero, y se cae, pero ahí tiene la opción del gol, el arquero, atento, gol. No, chocó en el palo, qué caprichosa esa pelotita, no entró, este arquero, es socio del travesaño, o el travesaño es su socio, a veces son así, los travesaños juegan a tu favor, y a veces juegan en contra, bueno, en esta opción, fue a favor del arquero, Luis. Se viene otra vez el equipo, se puede venir, ay Dios, 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 sigue atacando, en estos minutos, el equipo de Atlético, 25 de julio, Atlético Juventud, 25 de julio. Seguimos 0 a 0, no hay goles, no hay goles, no hay la emoción, no hay la acción, y se acaba.